Bueno, buenos días, todavía no es la hora pero para los que van entrando y para los que no me conocen y van a ver esta grabación después en la página, soy Marisola Chirica, soy psicoterapeuta, más de 20 años de práctica, maestra de posgrado y talleres y este webinar de todos los jueves de 11 a 12 y media, hola, hola, hola Diana, es anónimo, quien desea participar este invitado, es gratuito y bueno, de aportación voluntaria, hola, Leonardo, ¿cómo estás? Hola, hola, qué gusto que ya estén aquí acompañándome en la presentación. Pueden compartirlo, no es seriado pero todos los webinars están grabados en esta página desde hace cuatro meses y medio, desde que empezó el encierro por el COVID y nace de mi vocación, nace de mi interés en colaborar de alguna manera, todos tenemos un don que es necesario, sí, para la humanidad y yo creo que este es mi don, ¿no? Habrá quien piense que no, ¿verdad? Pero yo creo que lo que yo puedo aportar es esto, leo mucho, pienso mucho y voy con la vida acompañándome de todo lo que voy aprendiendo de los grandes maestros, ¿no? que elijo, ¿verdad? Como mis grandes maestros y lo comparto, eso es de lo que se trata esto, ¿no? Creo que es un reto y es una oportunidad como el yin y el yang y como el símbolo, el ideograma de crisis, ¿no? Este de los japoneses, no recuerdo si es japonés o chino, el ideograma de crisis representa oportunidad y problema y la vida está llena de eso para cuando uno está listo para poderlo identificar y definitivamente el COVID, ¿sí? Es un problema y es una oportunidad, ¿sí? Para ir hacia adentro, para ver nuestros vínculos, ¿sí? Para reflexionar y darnos cuenta y muchas veces sin querer, sin querer hacerlo, reflexionar acerca de nuestros vínculos amorosos, ¿no? Nuestra relación de pareja, nuestras relaciones con nuestros hijos, nuestras relaciones familiares, de amistad, de trabajo, nuestra soledad, ¿sí? Y como ustedes saben, la violencia aumenta cuando uno está confinado. Es muy difícil manejar los espacios, esos espacios angostos, estrechos, ¿no? Y pide, pide de nosotros, ¿no? Una disposición, ¿no? A aceptar la realidad tal cual es. La proximidad y la inminencia de la enfermedad, ¿no? La proximidad de la muerte también, ¿no? Este nos empuja a reflexionar acerca de nuestras creencias, nuestra disposición y nuestras emociones alrededor del dejar ir y de la muerte. De eso se trata este webinar. Empezamos a las 11, pero siempre damos unos 3, 4 minutitos para que la gente se pueda reunir y empezar en forma, al menos con 10 participantes. Pero para los que están aquí ya tempranito, ¿se acuerdan? Bueno, los que estuvieron en el webinar pasado cerramos con un video de una canción que se hizo reuniendo gente de diferentes, bueno, hebreos, musulmanes, cristianos, hindúes, de diferentes creencias y denominaciones, ¿sí? En una canción, en una canción, que es una canción que está, lo pueden buscar en YouTube y que tiene otro ritmo, pero la letra es, ¿no? Y que me parece, bueno, que habla de, al menos de todo lo que yo siento con respecto a lo padre de la vida. Entonces vamos a ponerlo en lo que empezamos el tema para empezar a entrar en, ahora sí que, en el mood, ¿no? De conectar con las emociones y los sentimientos. Hoy es la parte 3 de sanar la violencia. Creo que formalmente sería esta la última parte de este tema. Sin embargo, bueno, siempre aquí la línea base son las emociones, el autoconocimiento, ¿sí? Y el mejorar nuestras relaciones amorosas, que realmente sean amorosas, ¿verdad? Vamos a esperar a los que faltan, pero... Miren, yo les puse dos, la versión de YouTube la vez pasada y esa no tiene letra, ¿sí? Entonces, les voy a poner primero esta versión, la de la vez pasada y luego, ya que estemos por lo menos 10 o ya todo el grupo, entonces ya ponemos la que tiene letra para que la mayoría pueda entender. Porque hay unas partes en hebreo y en árabe, me parece, que ahí vale la pena verlas con los subtítulos. Ok. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 a la parte 3, ¿sí? Les comentaba que les ponía la versión extendida que vimos la vez pasada en YouTube de esta canción, reuniendo hindúes, cristianos, árabes, hebreos y de quién sabe cuántas más denominaciones había y en un solo canto. Y quiero ponerles la versión que tiene subtítulos. Es una versión más corta, pero creo que vale la pena ver un poquito de los subtítulos para entender el valor de la letra. Es la versión que está circulando en WhatsApp. Espero que se pueda reproducir desde aquí y que podamos tener ya como la experiencia completa de cuál es este canto al que todos se unieron para poder entrar en emociones y comenzar nuestro tema de hoy tan difícil y al mismo tiempo liberador. ¡Suscríbete! 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 "'Suscríbete! ¡Suscríbete! y 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 Es que si tú quieres ver un cambio, tienes que ser tú el cambio que deseas ver. Qué difícil es tratarnos todos como iguales. Los budistas dicen que debemos considerar, el único principio moral que los budistas tienen es este, la felicidad de los demás es igualmente importante a la tuya. Qué difícil es vivir eso en el día a día. Sí o no. Cuando tratamos de vivir esto, perdón, en el día a día y reflexionamos como todo el tiempo estamos anteponiendo nuestra felicidad como algo más importante, más válido y más justo que la felicidad de cualquier otra persona. Sobre todo si la felicidad de otra persona está exactamente atropellando mi plan, mi plan perfecto de lo que pienso que debe ser un día perfecto para mí. Vivir esto en primera persona es lo que nos lleva forzosamente a la compasión. ¿Por qué? ¿Por qué creen que tratar de vivir no violencia, no odio, no estoy yo por encima de los demás? Voy a poner la necesidad de los demás, por lo menos al mismo nivel. Si son mis hijos y mi pareja, podríamos incluso pensar por encima de mis necesidades, pero no seamos tan idealistas y tan inocentes y ingenios y ambiciosos. Por lo menos, como dicen los budistas muy sensatos, ¿no? Al mismo nivel de mi felicidad. ¿Por qué creen que yo he llegado a esa conclusión? Por supuesto que no soy yo nada más, pero al tratar de vivirlo, llego siempre al punto en vivir compasión. ¿Por qué? Y una compasión cada vez más generalizada, ¿no? ¿Por qué creen? Vamos a echar a andar el chat. Bueno, ya sé que no, no sé echar a andar, pero junta. Aquí está. A ver, ¿qué han reflexionado de los webinars pasados, los que han estado aquí presentes? ¿Y por qué creen que tratar de vivir en primera persona, sí, el fin de la violencia, el fin de ponerme por encima de los demás lleva a la compasión? Y mientras veo los saludos. ¡Ay, gracias! Ah, ya lo vi que es en privado. Ok, perfecto. Bueno, aprovecho lo que escribe en sus respuestas. Mi amigo Leonardo Alvarez tiene un podcast que se llama Conecta Contigo, que está padrísimo, que resuelve muchísimas dudas con especialistas de todo tipo, crianza, pareja, bueno, depresión, ansiedad, todo, 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 ¿sí? Y, este, me hizo favor de incluirme con una entrevista, este, ¿dónde está el amor para mí? Tiene que ver con pareja, ¿sí? Tiene que ver también con el encierro y en el COVID. Mañana será el lanzamiento. Leonardo, no sé si, este, por ahí nos puedas mandar un link que pueda compartir yo en el chat. Ok, continuamos después del anuncio. Diana, ¿por qué así podríamos realmente encontrar la paz verdadera? Ahora, sí, pero el asunto es que cuando uno trata, voy a reformular la pregunta, cuando uno trata realmente, ¿sí? De no ser violento con los demás, ¿sí? De no pensar que todo mundo me la debe porque está atropellando mi plan personal de felicidad el día de hoy, ¿sí? Porque las demás personas, vamos a pensar cada uno en nuestra vida, vamos a pensar en algo que nos irrita, que nos molesta. Y ya saben que mi familia es tabasqueña y que yo hablo con todas las palabras del vocabulario, lo que nos encabrona, ¿sí? A ver, ¿por qué el tratar de vivir a nivel personal, a nivel individual, no? La aceptación de la importancia de la felicidad de todos al mismo nivel que la mía, lleva a la compasión. Dices, Leonardo, ¿por qué es más fácil conectar con amor si estoy orientada en ser compasivo? Sí, es cierto, Diana, y es cierto, Leonardo. Claro, si yo medito en la compasión y si yo visualizo, Carl Jung dice que las personas cambiamos a partir de imágenes, ¿sí? No bla, 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 pero bueno, mi don es el bla, 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 por eso también pongo imágenes, ¿no? Si yo intento, ¿sí? Ver, a ver, estoy irritada, estoy molesta, alguien está interrumpiendo mi plan personal de felicidad del día de hoy, ¿no? Dices, Emilio, sí, por eso, no me canso de escucharlo, no me canso de verlo, mueve, son imágenes, la música, ¿verdad? Necesitamos visualizar, necesitamos conectarnos, ¿sí? Con la bondad, con la compasión, todo eso es correcto. Pero, fíjense, les voy a comentar mi experiencia neurótica, ¿no? De este, violenta y de vida. Ahora, el asunto es que, sí, es más fácil que yo me ponga a criticar afuera todo lo que las demás personas no están haciendo por el bien de los otros. Lo he hecho, ¿sí? Últimamente estoy tratando de ser un poco más consciente y no hacerlo porque creo que solamente estoy colaborando con la polarización, ¿sí? De la situación. Pero voy por acá y digo, a ver, yo veo fulano, sultano, me engana, ¿sí? Y digo, ¿qué violentos son? ¿Qué egoístas son? ¿Cómo es posible que no se compadezcan de la pobre gente que está muriendo, no? ¿Cómo es posible que sean indiferentes, no? Ante la pobreza del 80% de la humanidad. ¿Cómo es posible que solamente estén pensando en su beneficio, sí? Ahí está Rosy. Y entonces, como dice Rosy, me pongo a pensar, ¿y yo? Y yo, a ver, yo tengo así de poder, no así. No soy presidente, no, ni líder de una asociación. Yo tengo un poder así, pero lo tengo en mi hogar con mi hija, ¿sí? ¿Qué hago con ese poder? Acuérdense de la frasecita esta padrísima de Lincoln, ¿no? Que todos podemos soportar más o menos la adversidad como seres humanos. Pero, si quieres conocer realmente el carácter de una persona, dale poder. Entonces, yo me veo a mí misma en mi verdadero carácter. En realidad, con el poder que tengo y digo, ja, me irrito, me enojo, me encabrono, me molesto y reacciono. Cuando mi hija, el vecino, la vecina, el teléfono, los polis, los bancos, irrumpen en mi plan personal de felicidad. Y entonces, mi reacción es de castigo, mi reacción es de reproche, mi reacción es de, Yo estoy justificada para ejercer algún grado, ¿sí? Algún grado de desamor hacia, de desamor y violencia, ¿sí? ¿Por qué? Porque ellos fastidiaron mi plan personal de felicidad. Estoy confundida, ¿no? La felicidad es un estado interior que puede perfectamente navegar por las situaciones externas. No se puede navegar con paz, ¿no? Incluso el dolor, la enfermedad, la agonía, la muerte, la pobreza. O sea, eso es cierto y todos lo sabemos y hemos estado enamorados. Sabemos perfectamente bien que cuando uno está enamorado, te hacen lo mismo que te hacen cualquier persona otro día. Y dices, ay, no importa, dale chance, ¿sí? Ay, no importa, esto ya va a pasar, ¿no? La vida es bella. Es un estado interior, ¿sí? Pero cuando intentamos, cuando no estamos enamorados y cuando intentamos vivir esto, ¿sí? Nos damos cuenta que no podemos, que es bien difícil, ¿no? Y en eso nos quedamos el webinar pasado. En cómo empieza esta voz torturadora, no interna, a hacernos un recuento de todas nuestras imperfecciones y de todas nuestras faltas. Cuando intentamos vivir esta belleza, ¿sí? De ideal que expresa la canción que ya escuchamos el webinar pasado y con el que empezamos este. Y decimos, sí, sí, que acabe la violencia, abajo el odio. Un día todos nos trataremos como iguales, ¿verdad? Y miren cómo los hebreos cantan en árabe y los árabes en hebreo y los hindúes en inglés, ¿sí? Esto es muy simbólico. Y yo digo, bueno, pero ese día tiene que ser hoy porque nadie sabe si va a vivir mañana. Ese día tiene que ser hoy. ¿Y quién dice yo? Y cuando lo empezamos a vivir nos damos cuenta que o nos agarramos de la compasión o nos volvemos a enredar. Compasión con nosotros mismos porque siempre vamos a cometer las mismas imperfecciones. Esa es una. Y la otra es compasión con todas las personas a las que estamos criticando porque realmente cuando nosotros empezamos a intentarlo en nuestra propia vida nos damos cuenta qué difícil es, ¿no? Qué difícil es no pensar que yo tengo derecho a ejercer, ¿no? Este, mi violencia, mi reproche, mi derecho y mi felicidad por encima de los demás. Hasta aquí yo creo que no hay ninguna novedad en lo que estoy diciendo. O sea, si están ustedes ahorita asistiendo a la tercera parte de sanar nuestra violencia es porque estamos sobre esa base de acuerdo y todos queremos y somos idealistas. O sea, no puede haber nadie aquí en este webinar que no sea idealista, lo sé, ¿no? Este, y que no quiera mejorar sus relaciones amorosas. Creo que la novedad, la novedad que yo les puedo aportar es uno en el cómo, ¿sí? O sea, mejores medios de mayor conciencia y de mayor comprensión, ¿no? Y algo muy padre que me encontré esta semana que lo voy a compartir, que dije, claro, esto era lo que yo estaba esperando, ¿no? Este, para poder comprender esta experiencia de vida, este, que aquí energéticamente está aquí, ¿no? Y provocando estudio y webinars y reflexiones, ¿no? Y muchas emociones. Y no tenía yo un contenedor para poder, ¿no? Tenerlo claro. Y eso es lo que les voy a dar hoy a ustedes en la segunda parte. Empecemos con mi queridísimo, nuestro queridísimo, bueno, al menos mío, sí. ¿Sí? Eckhart Tolle, no sé si ya ustedes ya lo quieran y lo amen, yo sí. ¿Por qué él? De una manera muy, muy universal. Porque puede hablar de budismo, puede hablar de hinduismo, puede hablar de cristianismo y puede hablar en general, ¿sí? Yo lo que les invitaría sería hacer eso que dijo Alan Watts. Alan Watts, este filósofo de la religión, esta persona tan, tan sabia, ¿sí? Y, este, brillante, este hombre dijo, un buen maestro espiritual siempre te va a pedir que regreses a tu tradición religiosa original y que la rescates. Primero me choqueó. Yo soy tradición católica como cualquiera de todos ustedes han sido criados, yo creo, la mayoría. Y salí del catolicismo después de intentar ser religiosa, ¿sí? Ya ven que yo soy clavada. O sea, yo, a mí me convence algo y yo me clavo. Entonces, pues, a mí me convencía el catolicismo y, pues, me clavé, me metí un convento, ¿sí? Y, este, y después, pues, me salí porque no era el asunto, intenté con las misioneras, tampoco, este, empecé terapia psicológica y empecé a estudiar teología. Y entonces dije, no, pues, no, yo no soy católica porque mi forma de vida no corresponde en absoluto con lo que la iglesia católica dice. Y me puse a estudiar budismo y, este, ya soy una mezcla extraña. Y luego escucho a Alan Watts que dice esto. Voy a cerrar la ventana porque, este, va a empezar a haber ruido. Y luego encuentro que Alan Watts dice, un buen maestro espiritual te va a regresar a tu tradición religiosa de origen. Y entonces me encuentro con Richard Rohr y con Anthony de Melo, ¿sí? Que son cristianos, que son católicos, pero que están tras fronteras. No, no, no son parte del club católico del que yo me quise salir, que no había respuestas ahí para, para mi vida, ¿no? Sino en una reflexión como la que estamos haciendo con los pies bien en la tierra, con el corazón en la mano, pero con el simbolismo, ¿sí? Con el que yo crecí. Entonces, miren, cada quien, ¿no? Este, con sus imágenes predilectas. Estoy leyendo ahorita este libro de memorias, recuerdos y sueños de Carl Jung. Y estoy aprendiendo que Carl Jung también creció cristiano, este, católico. Y entonces, sus imágenes son de, de esta tradición religiosa. Y por supuesto, trascendidas y luego resignificadas a partir de su sabiduría. Yo creo que eso es, yo creo que esa es la clave, ¿sí? Entonces, cada quien, con sus propias imágenes, ¿sí? Puede tomar estas enseñanzas de Hartolle, de cómo, cómo podemos, ¿no? Entender lo que nos pasa, ¿no? Esta violencia que estamos viviendo en nuestra mente, en nuestra mente condicionada, repetitiva, involuntaria, ojete, mala onda que tenemos, ¿no? Y que luego, a la que le hacemos demasiado caso, le damos el poder de nuestra vida y justificamos el maltrato que ejercemos a los demás. Entonces, Hartolle me gusta porque puede hablar a las diferentes tradiciones, imaginología religiosa que tenemos. Por eso también me gusta mucho Thomas More. Se los voy a escribir acá porque hoy no, no voy a poner video de él. Es que no hay videos con subtítulos hasta ahorita que yo haya encontrado de Thomas More. Thomas More también, mitología griega, él fue sacerdote cristiano y se salió también católico. Y se salió, y también incorpora el budismo. O sea, yo creo que a mí me gustan estos maestros que trascienden, ¿sí? Tienen una experiencia espiritual, ¿no? Trascienden y lo integran con el bienestar emocional. Por ejemplo, Tara Brahe. Tara Brahe es budista, vivió en un ashram muchos años, ¿sí? Y es psicoterapeuta, se casó, hijos adolescentes, se divorció, mujer. Entonces, me identifico mucho con ella. Hay una tradición religiosa, hay imágenes inconscientes con las que nos relacionamos. Tengamos inconscientes, tengamos conciencia o no de ello, ¿sí? Podemos trascender el significado, digamos, tradicional, vacío muchas veces, ¿no? Del discurso con el que crecemos. O, ok, lo vamos a dejar ahí porque es parte del segundo tema de esta plática. Trascender, ¿no? Y regresar a integrarnos con nuestra propia espiritualidad, ¿no? Con nuestra propia experiencia y sentido de la vida. Nuestro propio sentido de trascendencia, ¿sí? El mismo Carl Jung habla de alma, ¿sí? Y esta noción de la psique, como de esta parte de nosotros que podemos, a las que nos referimos como más profunda o trascendente. Cada quien encuentre en su vocabulario y sus imágenes cómo relacionarse con esta otra parte de nosotros mismos, ¿sí? Que es la que da sentido y nos da paz, ¿no? Pase lo que pasa en la incertidumbre de nuestras circunstancias, o como diría Jartole, ¿no? Circunstancias de vida. Una cosa es la vida, nuestra vida, nuestro ser, y otra cosa es nuestra situación de vida. Ok. Larguísima introducción. Vamos a... Ah, tengo que dejar de compartir acá. Y... Aquí está. Perdón, ya me hice vuelos aquí tantito. No me deja, no me deja. Tengo que hacer esto. Ahora sí. Ahora sí. Listo. Y a todo mundo... Ah, no, no, no. No están viendo el... A YouTube. Ya sé qué hice. Mi equipo de producción, o sea, yo... Es muy inexperto. Ahora sí, todo el mundo está viendo YouTube y la pantalla Jartole. Un rápido sí. Que yo no veo con rapidez. Perfecto. Muy bien. Empecemos. Está... Aquí él ya aprendió a hablar español y aquí está hablando él en español. Va. Todo el sentido de que... De quién soy yo está vinculado a los pensamientos. Vivo con... Bueno, a lo mejor el internet nos falla tantito. Yo está vinculado a los pensamientos. Vivo con un sentido de quién soy que depende de lo que me digan mis pensamientos, de quién soy, del pasado. O sea, cada uno tiene una voz en la cabeza que habla. El diálogo interior, los pensamientos. Y hay gente que tiene dos o tres o cuatro voces principales. Y hay mucha gente que tiene una voz que está luchando con otra voz. Pero son todos pensamientos. Una voz tal vez dice, tú no sirves para nada. Y la otra voz dice, yo hago lo que puedo, no puedo hacer más. Sí, pero tú nunca, nunca haces lo que debes hacer. Sí, pero... Y así mucha gente pasa su vida, su identidad depende de sus pensamientos. Que son el pasado, un reflejo del pasado. O sea, esa falsa identidad, ese falso sentido del yo, es condicionado por el pasado. Entonces, nuestra identidad depende de nuestra historia personal. Cada persona que todavía se identifica completamente con los pensamientos toma su identidad de su historia personal. Una historia. Lo que yo he sufrido, lo que otros me han, los sufrimientos que otros me han infinito. O lo que yo he hecho y las cosas que he conseguido o no conseguido. Mi éxito, mi fracaso, mis relaciones, algunas fracasadas también. La historia del yo. Es una... Hemos reducido nuestra identidad a eso. Una pequeña historia. Y ese yo falso mental, lo podríamos llamar el ego. Vivo en un estado casi permanente de insatisfacción. Siempre o casi siempre falta algo en mi vida. A veces pienso que sé lo que es, lo que falta. Y en otros momentos, solamente tengo un oscuro sentimiento de que algo no está bien. Esto es la manera normal de vivir. Ese sentido de algo falta. Soy incompleto. Mi historia todavía no se ha cumplido. No ha llegado a su final feliz. Mi historia es... No me satisface. Mi historia no me llena. Este yo es un yo que nunca está contento por mucho tiempo. Y está mirando. Y está mirando, ok, ¿dónde puedo conseguir lo que me falta para que sea completamente yo? Entonces, viene la otra parte del falso yo, que es su absoluta necesidad del futuro. Porque mira hacia el futuro, al momento próximo, para completarse, llenarse. Y es un patrón mental muy profundo, un condicionamiento muy profundo. La incapacidad de vivir plenamente en el único sitio donde existe la vida, que es el momento presente. Y buscar la vida en el momento próximo. Y todos los que están todavía completamente identificados con la mente, viven inconscientemente de ese modo. Buscan su salvación, podemos ponerlo así, buscan su salvación en el momento próximo o después de este, dentro de dos o tres momentos. Entonces, en el futuro, cuando haya alcanzado esto y aquello, haya encontrado la persona que me va a llenar, que me va a hacer feliz. O haya encontrado otra situación de vida, entonces yo podré ser feliz. Y yo he leído uno o dos libros que han escrito sobre gente que ha ganado grandes cantidades en loterías. Y en el 90% de los casos, sus vidas han empeorado, han sido más infelices con sus ganancias que antes. El mismo patrón mental todavía estaba operando, pero la infelicidad simplemente se hacía un poco más grande. Primero puede ser infeliz en un pequeño cochecito, y después puede ser infeliz en el Rolls Royce. O infeliz en un pequeño piso. O infeliz en una casa muy grande, con muchos sillones muy confortables. No depende, eso no depende del contenido, depende de la estructura de la mente. Esa búsqueda en el futuro para completarme. No digo que no podemos hacer cosas para el futuro. Casi todo lo que hacemos requiere tiempo. Cada cosa que hacemos necesitamos tiempo para completar las cosas en este mundo práctico. Lo único para lo que el futuro nos sirve es para encontrarnos a nosotros mismos, completarnos. Encontrar, como Jesús lo dice, la vida. Estoy traduciendo del inglés de la Biblia, y hay varias traducciones aquí. Jesús dice, yo quiero que tengáis una abundancia de vida. Es una traducción. Otra traducción dice, yo quiero que tengáis la vida llena. ¿De qué está hablando Jesús? Jesús dice, quiero que tengáis vida. O a veces lo llaman vida eterna. Todo el mundo lo misinterpreta pensando que es tiempo que no termina nunca. Eterno no significa eso, sino significa no tiempo. Vida que no depende, que no está sujeta al tiempo. O sea que si Jesús habla de, cuando habla de abundancia, o lo lleno de la vida, no está hablando de cosas. Porque nosotros, la conciencia del ego, falsa, busca la plenitud de vida en objetos, no solo otra cosa. Entonces, ¿dónde está el próximo objeto que me va a llenar? Y objeto para algunos son objetos materiales, y para otros objetos son objetos mentales. ¿Dónde está la explicación del universo? ¿Dónde está la teoría nueva que me va a satisfacer? ¿Dónde está la creencia nueva con la que me puedo identificar? O sea, hay también objetos mentales. Buscamos en objetos a nosotros mismos. Y si Jesús se refería a objetos, entonces el reino de los cielos ya ha llegado y está al otro lado de esta calle, en el centro comercial, donde hay gran abundancia de objetos. Pero no se refirió a eso, sino a algo que no tiene nada que ver con añadir cosas. Ni cosas materiales, ni cosas mentales, ni cosas emocionales. Hay gente que busca una emoción fuerte, entonces por poco tiempo sienten que viven más intensamente. O tienen que ir a una película. Entonces una emoción de segunda mano. Por un momento me siento más vivo. Y después llego a casa y regresa ese sentimiento de falta, falta algo otra vez. Y entonces busco una relación sexual estimulante. Y me siento más vivo y después llega, siempre llega a un final. Y vuelve este sentimiento subyacente que es, dice, no he llegado. ¿Dónde está? No digo que no debemos comprar cosas o tener cosas bonitas o tener emociones o tener relaciones. Todo eso tiene su lugar en este mundo. Pero si buscamos satisfacción, buscamos, esperemos encontrar a nosotros mismos a través de objetos físicos o mentales o emocionales. Son formas. Por eso nos llamo objetos. Algo que tiene una forma. El ego dice, no soy suficiente todavía, necesito identificarme con más formas. Algunos buscan su esposo o esposa de ese modo. ¿Cuál es la que me completa más? Entonces el hombre rico escoge una que tiene un aspecto bello y todo el mundo entonces le admira a él porque él tiene esa mujer tan bella. Otra identificación. O al revés. O sea, este mundo de objetos tiene su lugar, pero nunca nos encontraremos a nosotros mismos allí. Es todo, es la conciencia de los objetos. Y todos los que están identificados con la mente y con los pensamientos están atrapados en la conciencia de los objetos. Porque cada pensamiento es un objeto de la mente que surge y después desvanece. Y luego otro surge y desvanece. Y cada uno me capta. Es la conciencia de los objetos. Y para el mundo de la vieja conciencia no existe otra cosa. Se ven a sí mismos como objetos mentales. Y eso está descrito en el antiguo mito griego de Narciso, Narciso, que vio, era un joven, dice el mito griego, un joven que, claro, en aquella época no había espejos, un joven que vio por primera vez su imagen en el agua, en un charco o lo que no se ve. Se vio su imagen en el agua y el mito dice, se enamoró de su imagen. Y después algo le fue mal, no me acuerdo exactamente lo que le pasó, pero no fue bueno. Algo malo le pasó después. Y este mito indica lo que nos ha pasado a todos. Esa imagen es el objeto. Nos hemos creado inconscientemente un objeto mental y decimos, soy yo. Este soy yo. Y tenemos una relación con nosotros mismos. Una cosa extrañísima. Una relación, tengo una relación conmigo mismo. Narciso. Narciso, el mito dice que él se enamoró de sí mismo. Pero creo que una explicación más apropiada sería, fue el principio de una obsesión con sí mismo. El ego significa que me he creado un objeto que dice, este soy yo. El objeto consiste de pensamientos. Yo y mi vida. Yo y mi historia. Y las emociones que acompañan estos pensamientos del yo, el yo mental, un objeto mental, hemos creado y pensamos que eso es todo lo que somos. Hemos perdido el contacto con la dimensión profunda del ser, de lo que somos. La dimensión en la cual el tiempo no tiene existencia. Y los buscadores espirituales, desgraciadamente la mayoría de ellos, sin saberlo, tienen en su mente el mismo patrón, que dice, tú vas a conseguir la iluminación en algún momento próximo, en algún futuro. Y qué es el futuro, nosotros, nosotros no, pero el mundo, la antigua conciencia, la vieja conciencia, crea encontrarse en objetos, se ha convertido a sí mismo en un objeto. Y dice que el futuro es más importante que el presente. Es una creencia inconsciente. Ahora lo estamos haciendo consciente. Pero la creencia muy fuerte, inconsciente, es que el momento próximo es más importante que este. ¿Por qué? Porque yo pienso, creo, que me voy a encontrar o completar en el futuro. Por eso es tan importante. E incluso alguien que está tratando de terminar algún trabajo y se está proyectando hacia el final del trabajo mentalmente, quiera llegar allí, pero está haciendo el trabajo aquí. Mientras está haciendo el trabajo aquí, se está proyectando al futuro donde quiera llegar. Por eso, aquí es el principio del estrés. Todo el mundo está sufriendo de eso. Es una civilización que padece esta enfermedad mental que llamamos estrés. Es una palabra inglesa, que se ha convertido en palabra española también. Porque ha venido tan de repente que no ha habido tiempo de crear una palabra española. ¿Cuáles son sus impresiones de lo que va explicando Eckhart Tolle? ¿Qué les llamó la atención? ¿Qué? ¿Encontraron alguna respuesta? Sí, para empezar el día de hoy. Sí, ahorita. ¿Hacer parte del cambio que deseamos ver? ¿Hay alguien en... ¿Quién dice yo? A ver, es que aquí hay alguien en sala de espera. Ah, no. A ver, Diana, que siempre estamos pensando en lo siguiente. Incluso cuando estoy cocinando, estoy pensando en qué voy a hacer después. Eso, eso podemos empezar a hacerlo consciente ahora mismo. Ahorita, ¿qué tanto estamos aquí ahora en este webinar? Incluso aunque esté aburrido. O sea, no se trata de eso. Se trata de qué tanto estoy yo, incluso si fuera con aburrimiento, ¿no? Aquí, con el aburrimiento, aquí. Como dice Alan Watts, llegando hasta el final de la experiencia, dándole seguimiento a la experiencia presente, conteniéndola, ¿sí? En este momento, en el aquí y en el ahora. O como siempre, estamos todos enfermos en Occidente. Un cuarto aquí, un cuarto con los hijos, un cuarto con la economía, un cuarto con Trump, ¿no? Ya lo hemos platicado en otros webinars, pero creo que todos tenemos la experiencia de que ahorita, que la mayoría no tenemos, pues, tan marcado, ¿no? Qué horarios, ¿no? De, ay, la escuela y se va a hacer tarde. Y aquí, sino que están los horarios mucho más personalizados, ¿no? Y mucho más laxos. De estas maneras, estamos lavando los trastes con un estrés del demonio, ¿no? ¿Cuál es mi prisa? ¿A dónde tengo que llegar? ¿Quién va a venir? ¿Cuál es el, cuál es la justificación externa? Y la mayoría de las veces, no hay una justificación real. El estrés está creado fisiológicamente para situaciones reales. Pero se ha incorporado, como dice Katole, en un patrón repetitivo, grabado, ¿sí? Que gobierna nuestra vida. Y entonces nunca estamos en el aquí y en el ahora, ¿sí? Hacerlo consciente es el primer paso, ¿sí? Muy bien. Ese fue un punto muy importante, Diana. La definición de estrés. Estar aquí pensando que yo debería estar en otro lado. Arlet. Efectivamente, siempre queremos encontrar el sentido de nuestra vida en el futuro. Ajá. Entonces, cuando yo sea feliz, voy a dejar de ser violento. Cuando yo esté completa, entonces voy a empezar a hacer el cambio que deseo ver. Cuando todos los demás cambien, entonces yo voy a cambiar. Cuando la vida, las 24 horas, ¿no? Este, de la rotación de la tierra, todo sea de acuerdo a mi plan personal, entonces yo voy a estar en paz, ¿verdad? Ya dicho así, ya. Nos damos cuenta de lo absurdo que es, ¿verdad? Luis, como no solo nos atamos a objetos, sino a pensamientos, incluyendo la imagen. Esa, eso, eso me parece a mí crucial. El, el mito de Narciso interpretado así por Eckhart Tolle. Estamos obsesionados, y eso, eso es retomar el webinar de la, este, de la semana pasada. Estamos obsesionados con nuestra imagen inocente, pura, buena. Yo soy buena hija, ¿verdad que sí? Yo soy buen hijo, ¿verdad que sí? Yo me porto bien, Miss, ¿verdad que sí? Yo también me porto bien, sí, también, veme, veme, veme. ¿Se acuerdan de las seis necesidades, este, que reformularon Cloema, Danes y Anthony Robbins de la pirámide de Maslow? Y es a lo que voy en la segunda parte del webinar de hoy. Como Carl Jung y como Richard Rohr luego lo retoma. Ay, qué padre, ahorita leo sus comentarios. Este, estamos obsesionados con el, con el kinder y con la primaria, ¿sí? Este, con la boleta de calificaciones y la estrellita. A los 40 años, a los 50 años, a los 60 años. Lo que más nos importa es la bendita estrellita, ¿sí? El 10 en la boleta, 10 en conducta. Una vez me saqué 2.5 en conducta. ¿No? Y entonces, como la casa no está limpia de 10 y como los horarios del día de hoy no estuvieron de 10 y como la comida no salió de 10 y como mi apariencia no es de 10 y como no fui la madre de 10, entonces hay enojo, hay irritabilidad, la paz se pierde y entonces todo mundo tiene que pagar. ¿Sí? Porque no colaboraron a que yo tuviera la imagen de 10, del kinder, ¿sí? Que es a la que sigo aspirando, carambas, ya con estas arrugas y con estas canas. Entonces, estamos apegados a la imagen que se ha fabricado en el pasado. Y ni siquiera sabemos luego en dónde se fabricó la bendita historia. A eso nos dedicamos los terapeutas, ¿no, colegas? Los que estamos acá. De hecho, hay toda una corriente maravillosa de terapia que es la narrativa de Michael White, ¿no? Este, que habla que precisamente todos tenemos una narrativa oficial. Y que la terapia, si logra cambiar al menos un elemento de esa narrativa y complementarla. Entonces, la experiencia de vida de la persona cambia. Pero el asunto es que no somos la historia. Acuérdense que el 99% de los pensamientos y emociones que tenemos cada día son repetitivos e involuntarios. Y están gobernando nuestra vida, nuestras emociones, nuestras decisiones y nuestros actos. Tony Robbins y Chloe Madanes dicen también que todos tenemos una emoción base. Que puede ser vergüenza, culpa, enojo, depresión, ¿no? Este, indignación. Bueno, enojo, indignación, por ahí van de la mano, venganza, ¿no? Miedo era la otra, ¿sí? Este, miedo, digamos que tendencia hacia el miedo, tendencia hacia la tristeza y depresión, tendencia hacia el enojo, ¿no? Y tendencia a la evasión. Son las cinco básicas. Y uno cree que esa es la realidad de nuestra vida. O sea, como estoy encabronada, entonces esto es importante. Como ya me deprimió esto, entonces esto es la verdad. Como ya me dieron ganas de evadirme, ya no lo soporté, ya me puse a tomar o a comer azúcar o a ver Netflix mil horas. Esto, esto realmente es serio y me afectó, ¿no? Como me da mucha culpa, este, siento mucho remordimiento. Y el asunto es que es un condicionamiento previo, ¿sí? Te pase lo que te pase crítico y problemático en tu vida. Esa es tu emoción base. Y no te has dado cuenta que es un condicionamiento. Hay un video que si lo quieren buscar, hoy les voy a pagar dos deudas que tengo de los webinars anteriores, ¿no? Este, a lo mejor esta es una siguiente deuda. Hay un video de Tony Robbins, me parece que sí está en YouTube, cuando fue el bombardeo de las Torres Gemelas en Nueva York. Y él estaba precisamente en un seminario de los suyos, así multitudinario, ¿no? Donde había personas, pues, de Estados Unidos, pero también de Pakistán y de Arabia, o sea, de todo el mundo. Y todo se polarizó, porque justo estando allí, todos reunidos, fue el bombardeo y se polarizó, ¿no? Este, quienes estaban felices de que las Torres Gemelas hubieran sido derribadas y quienes estaban furiosos y querían empalar a estas personas. Y entonces lo subió al escenario y empezó a trabajar. Increíble. Y subió a cinco representantes de las cinco emociones básicas, ¿no? Y uno ve en el video cómo caen en la cuenta de que pensaban que su emoción era muy original y muy santa y muy, la más justa y la absoluta, ante algo tan terrible como el atentado, ¿no? Terrorista, ¿no? Y las Torres Gemelas, ¿no? El September 11. Y todos cayeron en la cuenta, oh, no, no hay nada original en esto. Es mi patrón repetitivo, grabado, histórico del pasado, al cual estoy obedeciendo ciegamente para interpretar la realidad, ¿sí? No es que infancia sea destino, pero inconsciencia sí es destino, ¿sí? Si lo hacemos consciente y nada más damos cuenta, ah, por ejemplo, mi patrón repetitivo, ja, no, es el enojo. ¿Por qué creen que me interesa tanto el sanar la violencia? Porque veo que mi patrón repetitivo es el de la mayoría. Y ahorita que estamos en la pandemia y en el encierro, ¿cómo van los índices de violencia? En las calles, en violencia intrafamiliar, en feminicidios, ¿no? Y en maltrato infantil. De los niños nadie habla, ¿se fijan? Del maltrato infantil, hablan más del maltrato de los animales que del maltrato infantil. Aumenta la violencia, ¿sí? Entonces, el patrón repetitivo, ¿sí? Al cual estamos obedeciendo con la justificación que sufrimos porque estamos encerrados, porque tenemos menos lana, porque hay menos libertad, es el del enojo, el encabronamiento y la venganza, ¿sí? El de la violencia. Vuelvo a repetir, integrando la primera sesión, ¿sí? De sanando nuestra violencia. No quiere decir que no estemos sufriendo. Que no suframos miedo porque alguien ya se enfermó de COVID, que yo tengo los síntomas, o que no estemos en el duelo de gente que está muriendo. No, no, no estoy hablando de eso. Se sufre, se vive el dolor tal y como es. Con qué patrón mental estamos interpretando y cuál es nuestra reactividad. Esa es la imagen con la que estamos obsesionados. Yo me encabrono por la injusticia y porque nadie está haciendo en el mundo lo que debe por el COVID, ¿se fijan? Y me la creo. Y estoy enamorada, obsesionada de eso. Y quien no contribuye a esa idea va a ser severamente castigado. Así sea mi hijo de tres años, ¿no? Como alguien con quien yo me peleé en el Twitter o en el webinar, ¿sí? O con mis vecinos. Exactamente. Yo creo que ese es el punto clave de estar obedeciendo un espejismo grabado hace muchos años y con el que estamos confundiéndonos en nuestra identidad. Emilio. Y corolario de Emilio. Porque además ese patrón, porque nada más es un patrón mental, nunca está satisfecho. ¿Cómo puede un patrón mental estar satisfecho? Seamos lógicos, ¿no? Este Alan Watts nos lleva por esa reflexión, ¿no? Este intrincada y filosófica. Hagámosla simple. ¿Cómo puede un patrón mental que está precisamente estructurado para siempre estar buscando algo, puede darnos una respuesta de satisfacción que vamos a encontrar solamente fuera del patrón mental? Con esto quiero ponerles un ejemplo de algo que sucedió en el terremoto del 85 en la Ciudad de México a una amiga de mi mamá. Mi mamá trabajaba en una oficina y entonces una de sus compañeras de trabajo en el terremoto del 85. Fíjense lo que le pasó. Se derrumbó su casa con su esposo y sus tres hijos dentro. En cinco minutos toda su familia y todas sus posesiones las perdió. ¿Qué pasó con esta mujer? Esta mujer, claro, claro, quedó devastada, llegó al infierno y salió de él y se dedicó a ayudar a todas las víctimas del terremoto. Y hubo gente que en el mismo terremoto un poste de luz aplastó su coche y se psicotizó. A eso se refiere esta sobreidentificación, no a una visión moralista de no hay que tener sexo nunca porque eso es superficial, no me voy a tomar mi delicioso café, la taza que me gusta porque eso es superficial. No me voy a divertir contando chistes o viendo una película de Netflix porque eso es superficial. Nada de eso. Nada de eso es. Al César, lo que es el César, el mundo material es el mundo material. Y lo que podamos derivar de felicidad, satisfacción, contento y servicio del mundo material, carambas, si yo tengo esta cajita hermosa en la que guardo mis triques, yo estoy muy feliz porque la tengo, porque gracias cajita, te veo y veo los pececitos y me fascina, hay que ser agradecido, ¿no? No es la moda New Age que tiene esa parte muy padre, hay que ser agradecido de todo. Estoy respirando, estamos aquí un día más, ¿sí? ¿Cuánta gente está falleciendo por día en el mundo? ¿No? Ok. Pero no es eso, es que cuando viene el terremoto y se va todo a la chingada, ¿no? ¿Quién soy yo? Cuando me quedo sin lana y me quedo sin libertad y me quedo sin salud, ¿sí? Me quedo sin trabajo y es evidente ante mis ojos que no hay seguridad ni certidumbre quién soy yo. Eso es, ¿sí? Si le preguntamos al ego a nuestro patrón repetitivo histórico, pues nos psicotizamos, nos volvemos locos y somos violentos, salimos como Lord Banqueta a golpear a las personas, ¿no? Porque alguien tiene que ser el culpable. O pasamos por el infierno, la cueva, ¿sí? La oscuridad, la muerte de los duelos y nos damos cuenta que no somos ni nuestras relaciones, ni nuestras imágenes personales, ni nuestros objetos. Entonces, no es objetos, les digo que les voy a pagar esa deuda que les dije de los pares mundanos del budismo y ahorita esto va a quedar muy claro allí. Voy a acabar de leer los comentarios y paso a lo que tengo prometido desde el inicio de la segunda parte de este webinar. Verónica, entiendo que me invita a regresar a profundizar a mi espiritualidad, sin embargo, no he sabido con... ¡Ah! Ahí voy para allá, Vero, Vero. Leonardo, es interesante que la búsqueda insaciable que nunca se satisface resulta agotadora. No hay descanso, es el tirano más grande que todos tenemos adentro y con el que tiranizamos a los demás. Buscar afuera algo que nos complete es preciso entrar y darnos cuenta. Todos lo hemos sentido. Acabamos de ver tres horas Netflix pensando que ahí estamos encontrándolo y... ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Y nos enamoramos de alguien y nos casamos. Ya es el amor de nuestra vida y a los seis meses ¿qué pasa? ¡Ah! ¿No hay algo mejorcito en el mercado? Como de... Este decía... Me decía Luis en el chat como Eric Fromm en el arte de amar. O sea, ¿no hay un modelo más nuevo en el mercado para cambiar este marido que yo me escogí? El otro asunto es que somos lo que nos han dicho que somos y esas historias que compramos y esas unas... Sí, nos han dicho es la cultura es el aprendizaje y es necesario aquí empiezo la introducción a la parte más jugosita ¿no? Este... del webinar de hoy. La parte que ¡f! Este... fue novedosa para mí esta semana. El asunto es que lo necesitamos necesita... No la locura de Occidente tal cual pero sí un aprendizaje a partir de la mirada de nuestros padres y adultos significativos durante nuestra infancia para construir nuestra identidad es que es necesario ¿sí? Estructurar el ego el ego más positivo y fuerte que se pueda para aprender a lidiar con este mundo desde la pertenencia Marisol a Chiricubaya a Chiricubaya yo pertenezco a la familia a Chiricubaya aunque mi familia ya ha sido violenta y muy loca no importa es mi pertenencia es mi identidad ¿no? Y a partir de eso yo estructuro otras identidades y ahora yo fui a psicoterapia y entonces yo enfrenté esto con mi familia y yo estaba deprimida y ya vamos vamos construyendo sobre eso y es necesario hasta que llegue el momento de desidentificarnos de esa historia ahí está ahí está lo que Carl Jung y luego Richard Rohr este porque son los que he leído ¿verdad? seguramente muchos más que lo están escribiendo y diciendo hablan de la segunda mitad de la vida la primera mitad de la vida tenemos que formar identidad y tenemos que aprender una imagen pues quién soy cómo me llamo a dónde pertenezco tengo éxito soy bonita les caigo bien yo sé hacer esto ¿sí? este cómo me va en la escuela claro las miradas que me ayudan a formar mi identidad pueden estar súper súper enfermas como Occidente ¿no? como Occidente está y entonces nuestros egos ¿no? este son muy frágiles ajá y entonces si no construimos un ego fuerte que siempre viene a partir de las batallas que nos toca librar en la vida y ahí está incluida la rebeldía a nuestros padres y a la educación la adolescencia el desprendimiento ¿sí? no podemos pasar a lo verdaderamente jugoso de la existencia humana que es la segunda parte de la vida ¿eh? y bueno yo digo que esa es la crisis de los 40 pero la verdad es que habrá quien le llega a los 80 y hay gente que le toca sufrir desde muy pequeño y empieza desde la adolescencia este a saborear a vivir ¿no? la segunda parte de la vida que ahorita hablamos porque hay más comentarios es como vivir dormido sí sí exacto si te has identificado con las opiniones de los demás y con el patrón del pasado ¿dónde está tu experiencia del presente? no tienes que estar dormido para que el botón que te apriete tu condicionamiento pasado sea el que manda en tu vida pero como dice Antoni de Melo nadie quiere despertar ¿no? porque a nadie nos gusta que si estamos muy calientitos en nuestra cama acurrucados alguien llega a despertarnos ¿verdad? Angélica el momento presente es perfecto el futuro y el pasado no existe sino una imagen que creyó era un otro no sabía que era su propio hay muchas interpretaciones Thomas Moore tiene una interpretación hermosa en su libro El cuidado del alma hermosa del mito de Narciso ¿sí? precisamente eso se trata la mitología la mitología le habla a nuestro cerebro derecho le habla a nuestro inconsciente es un espejo donde reflejamos toda nuestra complejidad fuera de la lógica y de la racionalidad que necesitamos para lidiar con el mundo material solo con el mundo material como dijo Eckhart Tolle con mucha claridad el mundo material requiere tiempo ¿no? que hagamos cosas en el tiempo con calendario con lógica y racionalidad el problema nuestra confusión es tratarnos a nosotros mismos este nuestra buscar nuestra plenitud nuestro sentido y resolver nuestro misterio a partir de la lógica y racionalidad ¿no? y el tiempo futureando ¿no? con el que tratamos el mundo material ahí está entonces los mitos son espejos ¿sí? hablando también de Narciso son espejos en donde cada persona puede reflejar y encontrar un misterio que no puede explicar que es inefable inefable es imposible ponerlo en palabras pero transforma nuestra vida y transforma nuestras relaciones y transforma el mundo Leonardo ok si siento que entiendo necesito esas historias para luego desaprender si es inevitable es inevitable en el cerebro infantil y adolescente este se necesita a ese nivel porque de hecho no todo el mundo lo sabe pero nacemos con el cerebro incompleto y no totalmente estructurado las neuronas van migrando conforme vamos aprendiendo y recibimos estimulación ¿no? y se van estructurando todas las áreas cerebrales fuera del vientre materno el cerebro humano es muy complejo y la parte netamente humana que es el prefrontal que es la última capita que está adentro de esta parte del cráneo el prefrontal que es la netamente humana no se acaba de estructurar hasta qué edad a ver mis alumnas y exalumnas hasta qué edad se acaba de estructurar el prefrontal en lo que voy a compartir la otra pantalla ya estoy balconeando gente o ya me estoy balconeando a mí porque mis alumnos no se acuerdan y yo soy la maestra ¿verdad? este ¿hasta qué edad se acaba de formar el prefrontal? ¿ya lo digo yo? eh bravo sí pero muy bien en los hombres a los 21 años y en las mujeres ¿quién se acuerda? perdón perdón rebobinando no mujeres a los 21 mujeres a los 21 años se acaba de formar el prefrontal los hombres ¿hasta qué edad? mujeres a los 21 pero bueno ahí va y además lo importante es aventarte a este a contestar en este webinar vamos con Brené Brown ¿sí? no y fíjense lo que dice aquí no se trata de perfección se trata de hacer las cosas de aventarse ¿sí? así que perfecto bien Marisela las mujeres terminamos de este de formar el prefrontal ¿por qué dice que hay alguien en sala de espera? yo no veo nadie en sala de espera ok ok este no sé por qué la app dice eso y los hombres a los 24 25 ¿sí? eso es entonces fíjense ¿cómo es posible que tengamos todo el cerebro estructurado y con la parte netamente humana totalmente formada tengamos toda la estructura necesaria para entrar en la incertidumbre que es la invitación en la segunda parte de nuestra vida en la segunda mitad de la vida hay una psicología hay un camino heroico enfocado a metas y al éxito un lidiar con el mundo y hay una espiritualidad para la primera mitad de la vida una vez que nuestro ego está fuertemente estructurado y que sabemos lidiar con el mundo con nosotros mismos que tenemos una mirada positiva de nosotros mismos entonces la vida misma ¿sí? ese mismo proceso continúa a la trascendencia del lejo y a que te des cuenta que no eres ese patrón que ya está bien sólido y que ya está bien establecido y luego te dice esa es una herramienta padrísima que tienes corazón pero ahora te va a tocar lo mejor y ese es el asunto yo creo que está relacionado con las estadísticas que dicen que los seres humanos la etapa más infeliz de los seres humanos es la etapa de los 40 a los 50 más o menos 40, 55 ¿no? 38, 55 que es más o menos cuando andamos criando hijos ¿no? esta etapa madura ¿por qué? porque si no hemos podido completar consolidar bien esta parte del ego de una manera positiva capaz con cierto rango de éxito ¿sí? con una buena imagen no puede continuar la siguiente etapa que es la de la trascendencia que ya nos estaría tocando precisamente en promedio ¿no? por ahí de los 40 años y entonces estamos sintiendo el atorón de la infelicidad ¿sí? seguimos funcionando a nivel de un ego insatisfecho ¿sí? y obviamente estamos en una sociedad consumista aquí va la primer deuda de los webinars pasados aquí está este link ¿se acuerdan? los que estuvieron que les hablé de un súper documental maravilloso de cómo se conformó toda esta cultura consumista ahí está en el chat el link ¿sí? para que lo copien y dura una hora vale la pena y además es la primera parte nada más primera deuda clink ok este entonces estamos atrapados allí ¿sí? en esta tratando neuróticamente de lograr toda nuestra vida los objetivos de sólo la primera parte de nuestra vida como dice aquí Carl Jung en esta frase ahorita regreso a esta frase pero que a esta diapositiva lo que es una meta normal en la juventud se convierte en un obstáculo neurótico en la vejez Carl Jung ¿sí? a eso se refiere ¿sí? hay metas objetivos ¿sí? este evoluciones necesarias en la primera mitad de nuestra vida que no tienen sentido en la segunda mitad de nuestra vida yo no lo sabía corazones yo me acabo de enterar o sea lo sientes lo presientes y a lo mejor lo empiezas a vivir pero no tenía esa estructura clara con la cual yo les puedo decir creo que lo que estamos buscando los que estamos en este webinar y todos los buscadores ¿no? este ante esta situación del COVID es eso ¿de qué se trata la segunda mitad de nuestra vida? ¿no se ve el link? ah ok gracias a ver a ver copio qué curioso ¿por qué no se ve el link? si lo estoy mandando para todos quitaste el link muy pronto es que lo estoy mandando por el chat ¿no se ve? ah ok gracias no sé qué pasó pero ahí está muchas gracias por decirme ahí está el link del documental tú sabes pequeños recordatores que creo que nos ayudan en el día a día a cerrar este 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 propósito ¿no? de ser el cambio que deseamos ver ¿no? en un mundo no violento ¿sí? no vengativo ¿sí? primero nuestro cuerpo del dolor no es algo personal ¿se acuerdan? el cuerpo del dolor es todo el dolor acumulado en el inconsciente colectivo y en nuestra propia historia que está bloqueando ¿sí? todo el flujo de la vida ¿sí? este en su paso por nosotros lo bloquea y entonces este nos la pasamos muy mal mucho tiempo ¿sí? y este nos domina nos domina como un gollum ¿no? como un Darth Vader ahí que de repente despierta y lo único que ve no es quién se la debe sino quién se la paga ¿sí? entonces lo primero es acuérdense esto no es personal Eckhart Tolle lo dice el cuerpo del dolor no es personal el ego lo va a personalizar ¿sí? y cada vez que tú sientas va el ego va a construir un drama y te va a culpar a ti mismo va a culpar a otros en tu historia de lo que estás pasando y si se acuerdan de la meditación Rain de Tara Bragg es reconocer lo que sentimos el dolor aceptarlo tener mucha curiosidad de saber qué dice este dolor de mí misma de mi misterio de mi realidad ¿no? y luego me desidentifico esto me duele o esto me enfurece o esto me entristece o esto me da miedo pero no soy yo yo soy el testigo de eso se trata la segunda mitad de la vida ¿sí? somos testigos de todo lo que todo este ego y estas emociones ¿no? están sucediendo a través de esta persona que somos nosotros y que también están ligados al inconsciente colectivo de la humanidad aceptar la realidad tal cual es implica actuar sin buscar quiénes somos ¿sí? nuestra identidad profunda en el éxito o en el fracaso hay que actuar no hay que confundirnos no se trata de no actuar yo voy a seguir haciendo el webinar y voy a seguir trabajando para pagar mis facturas y voy a tratar de darle a mi hija lo que necesita o sea se sigue actuando ¿sí? con la mejor intención ¿no? y con el mejor conocimiento ¿no? y el esfuerzo sí, sí, sí pero desidentificándonos ¿no? sin buscar definirnos o encontrarnos en el éxito o en el fracaso de lo que estamos haciendo por supuesto que todo esto está relacionado con el recordatorio de no no vamos a hacer caso al recuento eterno de nuestras faltas del ego tú quién eres dice el patrón repetitivo del ego tú quién eres para creer que hoy puedes vivir una vida de paz y en el amor y en la liberación o en el lenguaje cristiano el reino de Dios o en el lenguaje budista o hinduista el nirvana tú quién eres y empieza el rosario de todas las pendejadas que hemos hecho y de las que hicimos hoy ¿no? desde que nos levantamos hasta ahorita entonces sabemos que eso ahora ¿no? sabemos que no es nuestra voz de la conciencia ¿no? y no es un dios cabrón que siempre está ahí fastidiando aunque tengamos eso introyectado es un patrón repetitivo que siempre cuenta la misma historia bla 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 y entonces pues eso es lo que vamos a contestar cuando venga ese recuento de faltas y bla 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 eso no soy yo otra vez la grabadora se disparó solita yo en que estaba y entonces jerarquizo ¿qué es lo más importante para mí hoy? ¿qué es lo más importante? y tratamos de hacernos conscientes que todos estamos enfocados a este logro de la primera mitad de la vida que es ser perfecto tener una estrellita lo más importante es que hoy yo me porte perfectamente bien y trate muy bien a todos mis compañeros y me saque 10 en conducta y que todo me salga bien y entonces en la segunda mitad de la vida se trasciende la noción de perfección no se trata de que el contenedor del misterio de la vida sea perfecto se trata del misterio de la vida otra vez no se trata de que el contenedor que somos nosotros del misterio de la vida sea perfecto sino se trata del misterio de la vida eso fue lo que yo aprendí esta semana ahí entonces no importa cuántas veces nos equivoquemos lo que único que necesitamos dice Richard Rohr es movimiento y dirección ¿cuál es mi dirección? cada vez que yo me doy cuenta que estoy invirtiendo toda mi energía y todo mi ser en la estrellita me voy a acordar que mi meta es amar y amar es servir y amar es ir al encuentro del otro porque su felicidad es igual que la mía vuelvo a hacer el paréntesis no se refiere esto a que si tengo un marido que me golpea ahí me voy a quedar y no me voy a defender o si está golpeando a mis hijos no voy a proteger a mis hijos o si mi madre es terriblemente hostil conmigo no voy a dejar o que me roben la cartera o sea no se trata de eso no se trata de eso se trata de que cuando es violencia física y realmente hay un peligro o hay que defender a los hijos hay que actuar y hay que hacerlo no se trata de eso se trata de este proceso de plenitud y porque la justicia social es importante en la segunda mitad de la vida también la felicidad de todos cuenta igual que la mía ahí está el principio de justicia social la felicidad de mis hijos cuenta igual que la mía entonces por supuesto que voy a intervenir si algo les hace daño entonces no estamos hablando de ese nivel sino que con la dirección que yo tengo cuál es mi prioridad del día de hoy que la comida esté hecha a tiempo o el amor entre nosotros que el webinar salga perfecto o el amor entre nosotros mi apariencia física perfecta o el amor entre nosotros mi imagen mi autoimagen de éxito mi autoimagen de santidad mi autoimagen de inocencia de pureza o el amor entre nosotros esa es la dirección y el movimiento es el día a día pero cuál es el regalo voy a decir regalo porque no es una meta las metas corresponden a la primera mitad de la vida segunda mitad de la vida cuál es el regalo que te vas haciendo consciente de que nunca se trató de que fueras perfecto porque además es imposible o en palabras de mi hija mamá no les digas a los de tus webinars que nadie es perfecto mejor diles que todos somos perfectos tal y como somos anótale mami si me dijo hace rato este mi pollito tiene toda la razón ya somos perfectos tal y como somos porque nunca se ha tratado de el futuro para la plenitud de la vida cuando yo sea perfecta entonces merezco amor y voy a poder amar no se trata de eso así como somos en la realidad tal cual es con los errores que vamos a seguir cometiendo de eso se trata imagínense la volada que se iba a dar nuestro patrón repetitivo del ego si alcanzáramos la perfección que es lo que nos pasa cuando un día todo nos sale bien y nos sentimos perfectos puta que chingón soy yo soy el amo del universo yo aquí mis chicharrones truenas de veras que yo con mi esfuerzo con mi dedicación con mi estudio con la psicoterapia he trascendido todos mis males y ahora soy puro y prístino pues así con esa omnipotencia luego viene el madrazo de la culpa yo soy culpable de todo lo malo que pasa sigue siendo la rueda del karma de los budistas el auroboros la serpiente que se muerde la cola nunca se trata de perfección se trata de conciencia ah ok hoy me volví a equivocar hoy la volví a regar en esto ok esa es la realidad de hoy que siento que me dice que sabiduría me trae que regalo que espacio está abriendo dejar ir recuerda que espacio está abriendo para algo nuevo para el amor porque ahí les va un punto importante el amor no es algo que tú consigas a partir de tus méritos de la meritocracia por eso dicen los gringos to fall in love caerse en el amor el amor es algo que te sucede cuando tienes suficiente espacio interno desocupado de tantas expectativas identidades no y este órdenes que tú le das a la vida si cuando tienes suficiente espacio es cuando el amor del que estamos hechos y del que está hecha toda la vida se manifiesta si lo único que podemos hacer según Anthony Demelo es ser conscientes de que no amamos punto y entonces ¿cuál es el don de darnos cuenta de que no se trata de una meritocracia y que nunca se trató de eso? nos damos cuenta que estamos en una inercia mortal seguir por donde vamos aunque no llegue a ninguna parte ¿sí? o como dice Thomas Merton pasamos la vida escalando la escalera del éxito para llegar a la cima desgastados infelices y darnos cuenta de que la escalera estaba contra el muro equivocado entonces es como muy muy congruente es imposible que seamos perfectos y no se trata de eso ¿sí? eso nos mantiene humildes ¿ustedes creen que puede uno caer en el amor y vivir en el amor sin la humildad? ahí les dejo de pregunta esto para su reflexión personal entonces el plan está bien hecho el plan de la vida está bien hecho gracias a que es imposible alcanzar la imperfección y de que no se trata de eso todos los días tenemos prueba suficiente de lo imperfectos que somos y eso nos mantiene humildes solo a partir de ahí surge la aceptación natural y compasiva de la imperfección de los otros o como diría mi hija de que todo está perfecto como está y todos somos perfectos tal y como somos además déjenme les digo este dato curioso a ver los voy a preguntar Ken Wilbert dice que solo podemos cambiar un cierto porcentaje de nuestras convicciones en cada ocasión y eso en el mejor de nuestros días por ejemplo cuando nos conectamos al webinar es porque estamos totalmente dispuestos a dejarnos mover por dentro y aprender cosas nuevas que nos van a zarandear y que nos van a hacer desaprender cosas ¿cuál creen que es el porcentaje máximo que alcanzamos en nuestro mejor día más dispuesto en donde más dejamos ir nuestros prejuicios? a ver voy a ver el chat me dio mucha risa saber este dato a ver a ver a ver sí tú ya lo sabías Leonardo sí 5% es la cifra 5% esa es nuestra miseria y nuestra imperfección y nuestra limitación terapeutas 5% en su mejor momento nuestros pacientes es lo que pueden y nosotros también para los maestros de terapeutas en entrenamiento 5% humildad es lo que nos mantiene humildes no es una meritocracia nunca se ha tratado de eso y nunca nunca se va a tratar de eso siempre es los budistas lo dijeron con pasión el out say siempre es amar como dar a los otros lo que quieres para ti mismo amor y Jesús también lo dijo el asunto es el amor el reino de Dios es el amor y el amor a los más humildes a los más jodidos todos somos jodidos nada más que unos si se dan cuenta y otros no a ver fíjense en estas frasesotas que carol miren ser normal es la meta de los fracasados porque es la meta de los que no salieron nunca de la primera mitad de la vida estamos lo dice Richard Rohr estamos en un mundo en una cultura viviendo en el mundo una cultura adolescente donde todos queremos estar a la moda o sea ser normal estar a la moda con todos pero como es posible que después de los 40 y con hijos o con nietos tengamos esa meta todavía por eso estamos tan deprimidos ansiosos infelices neuróticos porque conservamos las metas de la adolescencia ah mira Maru fíjate la frasecita que tengo de los aforindios indios ninguna persona sabia desea alguna vez ser más joven que va con lo que tú estás diciendo ay que hermoso en los tejidos siempre de dejarse un hilo suelto para que el alma del tejedor no queda atrapada que cosa tan hermosa acabas de compartir mil gracias si fuéramos conscientes ni siquiera tenemos la necesidad de dejar un hilo suelto nos daríamos cuenta que así como la vida es perfecta tal y como es y es una cosa impresionante cómo es posible que estemos vivos y los átomos y el orden del universo y la energía y al mismo tiempo nada es perfecto porque luego luego nuestro patrón repetitivo del ego va a decir perfecto porque yo soy perfecta y desde esa perfección es imposible que yo me vincule y ame entonces no es la no perfección la meta de la segunda mitad de la vida es la no perfección conocernos y aceptarnos por encima de la moralidad Carl Jung lo dijo no se trata de ser buenos palomita palomita estrellita sino de estar completos de integrarnos integrar la sombra integrar la imperfección y ay bueno luego retomamos esta yo les les quería dar pagar esta última deuda aunque la retomamos en los siguientes webinars estos son los cuatro pares mundanos los ocho dharmas mundanos son los cuatro pares motivos de infelicidad de los budistas ¿sí? apegarse a la felicidad con aversión al sufrimiento apegarse a la ganancia con aversión a la pérdida apegarse a la fama y a la atención que me den los demás con aversión al anonimato apegarse a la alabanza con aversión al desprecio ¿sí? sufrimos mentalmente y nunca pasamos a la segunda mitad de la vida y a esta plenitud ¿no? plenitud no estamos en modo de supervivencia todo el tiempo y no estamos en modo de plenitud ¿no? este mientras estemos apegándonos persiguiendo esto y huyendo de esto en la aceptación del vaivén de esto está la trascendencia ya no nos gobierna trascendemos el mundo y nos preparamos para nuestra muerte que es la trascendencia del mundo y ya no le tenemos miedo a la muerte o si nos o si nos da miedito pues vivimos incluso ese miedo con paz ¿se fijan cómo todo se trata de eso? de la trascendencia este viaje es una vida y lo sabemos porque todos nos morimos y el morir no es un final es un siguiente paso es un siguiente viaje es un dejar ir todo esto para hacer espacio para esa otra realidad a la que vamos ¿sí? cada quien ahí tendrá su imagen o investigará su imagen ¿no? de lo que es trascender esta vida y se empieza a practicar y a vivir desde la trascendencia de que todo esto nos va a pasar y nos está pasando ¿sí? y nosotros al dejar de perseguirlo y dejar de huir aprendemos a trascender esta vida ¿sí? son muertes son duelos son pérdidas es dejar ir ¿no? entonces cuando nos toque dejar este cuerpo ¡tarán! tenemos toda esa libertad ya todo ese espacio para lograrlo continuará libritos a ver déjeme hacer una cosa detener grabación ok ay 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 no 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 quiero quiero pausar poner en pausa pues no no me está funcionando me voy a regresar metió su propio este su propio documento ¿no? ok regresamos a las recomendaciones de libros este es nuevo nunca se los había recomendado Richard Rohr caer y levantarse el título está mal traducido es Falling Upward Falling Upward es cayendo hacia arriba hacia arriba y adelante mucho más padre ¿no? paradójico ¿no? así como como es la segunda mitad de la vida y la espiritualidad de la segunda mitad de la vida no de las respuestas fáciles pero lo tradujeron así ajá este está en español como ya ven ¿no? aquí está Antoni de Melo Despierta ¿sí? este también tiene estrellita Carl Jung Recuerdos, Sueños y Pensamientos ¿sí? y estos que ya les he recomendado antes este ay 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 este no debería porque nada más tengo un capítulo de este pero los demás sí ajá ok por hoy es todo en lo que creo que les voy a dejar tantito este que tiene dos nuevos por si alguien quiere tomar nota y este estoy atenta a ver ¿tienen alguna duda? ¿algún comentario? este voy a volver a abrir el chat en lo que tomando nota de de las recomendaciones de los libros ah y aquí está miren nos está compartiendo en el chat Leonardo el episodio que grabamos juntos este en Conecta Contigo hay este link vamos a a copiarlo ¿sí? este estará disponible en Spotify Apple Podcast quien lo quiera este escuchar este pero vale la pena ¿sí? que se asomen al al podcast de de Leonardo porque este hay cosas muy prácticas por especialistas en sus entrevistas que ayudan a diferentes necesidades ¿no? este de la vida cotidiana muchas gracias Leonardo ya ya lo copié para este luego este compartirlo eh dudas comentarios voy a poner la siguiente página de recomendaciones Héctor ¿se podría decir que la segunda mitad de la vida inicia cuando nos damos cuenta que no? mmm sí definitivamente sí cuando realmente te das cuenta todo pasa exacto y tienes que dejar ir y que y eso te desidentifica de todo lo material aunque sigas echándole ganísimas a todo lo material mmm exactamente Héctor nada de nada mi dientita ¿alguna otra duda? ¿algún otro comentario? nos vemos la próxima semana ok aquí para que vean este es de Thomas Moore dos de Cartole dos de Cartole dos de Thomas Moore uno de Jorge Bucay perfecto y de nada de nada próximo jueves sí once de la mañana aquí nos vemos gracias por estar un abrazote bye 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 bye